Vamos a comenzar en Circasia, Quindío, en donde cuatro personas fueron asesinadas por sicarios que llegaron hasta una vivienda. Freddy Gómez, ¿quiénes eran estas personas y qué dicen las autoridades? Juanita, son jóvenes entre los 21 y los 27 años de edad que se encontraban departiendo en este sector, en el barrio La Esmeralda 2. Según testigos, los sicarios ingresaron por esta calle y llegaron hasta esta vivienda donde estaban departiendo, donde dicen incluso algunos de los testigos que ni siquiera estaban consumiendo licor y comenzaron a disparar sobre la una de la mañana. Un bebé de un año de nacido y una niña de ocho años se salvaron milagrosamente. Entre las personas que fallecieron hay una mujer de 27 años y entre los tres heridos hay una mujer de 22 años venezolana y un hombre de 24 años también de nacionalidad venezolana. Hasta el momento se investiga cuáles fueron las causas, qué fue lo que provocó esto y al parecer tiene que ver con temas de microtráfico. Dentro de una hora se iniciará un consejo de seguridad para determinar qué fue lo que sucedió. El consejo de seguridad será presidido por el ministro de la defensa. Escuchamos fue que comenzaron una detonación uno atrás de otro como si fuera una culebra y pues ya esperamos un momentico cuando una muchacha salió pidiendo auxilio y pues nosotros salimos a auxiliarla porque estaba herida y en ese momento uno se entra en pánico y todo eso. Es lo único que sabemos nada más. ¿Estaban en fiesta? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban en la casa reunidos ahí estaban departiendo ahí escuchando música nomás. Que las autoridades entre ellas Fiscalía General de la Nación Policía Judicial hagan los adelantos pertinentes procesales para determinarles quiénes fueron los culpables y en ocasión a qué se produce el hecho. En Montenegro, Quindío también se investiga el asesinato de un hombre de 36 años de edad y se investiga si tiene conexión con esta masacre que se vivió acá en este municipio. En Circasia y en el departamento del Quindío y en el eje cafetero Freddy Gómez Noticias Caracol. Gracias.